Vaya Agencias 24 de diciembre, 201.824 Diciembre, 2.018.022 No ser cero perder el trabajo puede ser uno de los acontecimientos más dolorosos y traumáticos que tenga que soportar una persona, más cuando sucede en fechas donde los gastos incrementan como lo es fin de año. La sensación de estar a la deriva es muy grande, y quizá el pensamiento claro sobre lo que hay que hacer pueda nublarse. Recolectamos algo de información que seguro te será útil si en estos momentos te encuentras en dicha posición. A continuación te enlistamos 7 cosas que no debes hacer al perder tu empleo. No culpes a nadie de forma pública, para descargarte sobre esta situación o contar intimidades de la empresa busca a tus personas más cercanas. No todos deben saber tu situación, no todo el mundo necesita saber que te han despedido de tu empleo, compártelo solo con tu círculo más cercano. Actitud para buscar un nuevo empleo, al momento de solicitar un nuevo empleo debes tener una actitud positiva ante el resto, recuerda que a nadie le importa lo que te ocurrió antes. No le atribuyas tu despido a la edad, la discriminación por la edad es algo real. Sin embargo, al momento de buscar una nueva oportunidad laboral no menciones a todo el mundo que en tu trabajo anterior te despidieron por tu edad. Prepárate para buscar un nuevo empleo, organiza tu currículum vitae, piensa tu discurso, aprovecha todas las redes a través de las cuales puedes encontrar un nuevo trabajo y apróntate para las nuevas oportunidades que puedan surgir. Utiliza todas las alternativas de búsqueda, las redes sociales son de gran ayuda a la hora de buscar trabajo, sin embargo, no son las únicas alternativas. Intenta acaparar todos los medios posibles, de este modo tus probabilidades de conseguir empleo serán mucho mayores. No te niegues la verdad, a nadie le gusta perder su empleo, pero en ocasiones puede tener su lado positivo. Por eso, sé honesto contigo mismo y pregúntate si realmente te gustaba tu trabajo. 5 acciones para después de perder un empleo Analiza tu situación financiera, será indispensable que revises tu cuenta de ahorros y hagas un cálculo de tus gastos pues es probable que no tengas la seguridad de en qué momento se reactiven tus ingresos. Dale prioridad a tu cuidado personal, si sientes que tus ánimos están por los suelos por haberte quedado sin trabajo. Evita descuidar tu salud, haz ejercicio, quizá tus jornadas laborales exigían la mayor parte de tu tiempo y por eso no habías tenido la oportunidad de incluir el ejercicio en tu vida diaria. Apóyate en tus amigos, tu red de amigos es tu red de apoyo. Frecuéntalos lo más posible y cuéntales lo que sucedió. Mantener tu vida social activa te dará motivación, además, es probable que alguno de tus amigos se entere de algún empleo que pueda interesarte. Navidad Cercero